Traigo mi perfume, hoy te quiero unir, levanto mi corazón delante de ti. Traigo mi perfume, hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti. Te quiero unir, beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Jesús, nadie me amó, traigo mi perfume, hoy te quiero unir, derramo mi corazón delante de ti, Jesús. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de ti. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de mí. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír. Beso tus pies delante de todos, no importa lo que pensarán de ti. Beso tus pies delante de todos, solo quiero verte sonreír,